Hoy, 10 de octubre del 2018, con gran éxito se llevó a cabo la inauguración del II Congreso Internacional de Innovación, Tecnología y Sustentabilidad 2018, una visión multidisciplinaria. Acompañan al ingeniero Elliot Joffe Blasquez, director del IT de Acapulco, a presidir dicho acto, la licenciada Flor Añor Beocampo, delegada federal de la SEP en el Estado de Guerrero, maestro Arturo Salgado Uriosegui, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero, maestro Víctor Hugo González Torres, director del COSITIEC y secretario técnico del Consejo de Vinculación, licenciado Manuel Zamudio Castañeda, gerente de Noticieros Televisa y presidente del Consejo de Vinculación del IT de Acapulco, los directores de los tecnológicos de Iguala y Costa Grande, así como el cuerpo directivo del Instituto Tecnológico de Acapulco. Este congreso tiene como objetivo integrar la participación de la comunidad tecnológica, estudiantil y académica, científica y empresarial, así como a la sociedad en general de las conferencias que impartirán expertos profesionistas e investigadores nacionales e internacionales, donde expondrán temas transversales a los programas académicos del Instituto en materia de innovación, tecnología y sustentabilidad, como son las tendencias de la arquitectura, el desarrollo sustentable, el ahorro de energía, nuevas tecnologías alimentarias, innovación y competitividad, avances tecnológicos para el desarrollo empresarial y marketing digital. Se estarán impartiendo las conferencias los días 10, 11 y 12 de octubre del presente año, teniendo como sede las instalaciones de la Expo Mundo Imperial. Esperamos una afluencia de por lo menos 2.000 participantes, entre estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, así como de otras instituciones de la región y profesionistas en cada ramo. ¡Gracias!